Conozcan todo el sabor que les traigo con las hormigas Tendré que vender la casa después arranco y me voy Esas benditas hormigas no las mata ni el gasoil Tendré que vender la casa después arranco y me voy Esas benditas hormigas no las mata ni el gasoil Se meten en la cocina y me comen el guisao Esas benditas hormigas yo las veo por todos lados Se meten en mi ropita, me comen el pantalón Y dicen que son unidas los de la televisión Ay, 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 una hormiga me picó Ay, 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 y una ronchita me dejó Ay, 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 una hormiguita me picó Ay, 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 y una ronchita me dejó Mi negro salió volando del cuarto como un avión Porque un enjambre de hormigas en el pelo le cayó Mi madre bañó al bebé cuando le cambió el pañal Tenía tantas hormigas, no tuvo que fumigar Ay, 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 una hormiga me picó Ay, 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 y ni cuéntame ni yo Ay, 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 no aguanto la picazón Ay, 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 esa hormiguita Si me pican las hormigas yo me recola mi casa Me pican las hormigas por delante o por detrás Me pican en la barbilla, me pican en todos lados Me pican el ombliguito y lo tengo muy hinchado Y donde te pico la hormiga Las tengo en el pelito La hormiga donde te pico Y me pican los piecitos Y donde te pico la hormiga Esa hormiga es muy malvada La hormiga donde te pico La hormiga me picó en él ¿A dónde te pico, muchachos? Aquí, ve Allá vienen las hormigas, ¡corran! Estoy contento porque ya tengo un amor Perdido estaba entre la horrible oscuridad Hoy canto el río y ha cambiado mi semblante Salo la herida que algún día me dejaste Hoy canto el río y ha cambiado mi semblante Salo la herida que algún día me dejaste No sé qué pasará, no sé qué pasará Este amorcito cada día lo quiero más Y llorarás porque aunque me odias me recuerdas Y llorarás porque de ti no quiero nada Y llorarás porque aunque me odias me recuerdas Y llorarás porque de ti no quiero nada Báilala, Ángel Soto No sé qué pasará, no sé qué pasará Ese amorcito cada día lo quiero más No sé qué pasará, no sé qué pasará Ese amorcito cada día lo quiero más ¡Flujito! ¡Flujito!